y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire bienvenidos muchachos bienvenidos hoy ya traemos el calendario semanal de free fire y con ello grandes novedades que llegan durante esta semana así que sin nada más que decir recuerda dejar como siempre tu épico like suscribirte al canal si aún no lo estás activa la campanita de notificaciones que vamos a comenzar bueno muchachos el día miércoles tenemos recarga de granadas como lo pueden ver vamos a tener lo que es una skin de granada y los avatares con ello vamos a tener esta cajita de loot en tienda en descuento el día jueves vamos a tener el pase élite leyendas de oros como lo pueden ver ya es oficial ese será el pase élite con todos los premios que va a tener tú dime si va a valer o no la pena adquirir este nuevo pase élite con ello también vamos a tener en descuento todas estas skins y emotes que estás viendo aquí en pantalla el día viernes estaría llegando lo que es esta skin muchachos como lo pueden ver esto ya se los había mencionado en mi antiguo vídeo si no lo has visto pusimos que esta skin estaría llegando como lo pueden ver es como una skin de rey y también vamos a vamos a tener al parecer una recarga rey de versus con ello este emote esa piedra evolutiva el ticket de la incubadora y esta skin de granada el día sábado vamos a tener recarga de agua con ello estaría llegando lo que es estas pues estas armas esta mascarita muy curiosa más que nada lo que es el rubí y pues más cosas de cajitas de armas y con ello igual van a estar llegando esta xm 8 y esta es paz en tienda va a venir en descuento muchachos estaría llegando el supermercado el día lunes como lo pueden ver algo muy épico se van a adelantar van a adelantar el supermercado el 1 de octubre así que muchachos así que el pase élite con descuento llegará en otra tienda a finales del mes de octubre así que ojito estarían llegando estas skin que estás viendo en pantalla por último muchachos el día martes vamos a tener la recarga de bat este bate que fue que fue una tremenda troleada porque bueno este bate en la tienda misteriosa algunos lo consiguieron a sólo 50 diamantes mientras en el pasado muchos recargaron por mil diamantes para tener este bate con ello también estaría llegando estos avatares y estas armitas estas cajas de armas así que muchachos hasta aquí la agenda semanal espero que les haya gustado recuerden suscribanse al canal activen la campanita y nos vemos como siempre en el próximo vídeo